Hola gente, sean bienvenidos a su cappuccino. Hola gente, ¿cómo están? La Navidad es una de las fechas más populares alrededor del mundo. Cada año millones de personas celebran esta festividad y se reúnen con familiares y amigos. En el vídeo de hoy veremos algunas curiosidades sobre la Navidad. Sin más por agregar, comencemos. Número 1. El origen de la Navidad. La palabra Navidad se deriva del latín nativitas y significa nacimiento. Esta celebración, festejada el 25 de diciembre de cada año, marca el nacimiento de Jesús de Nazaret. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a las creencias cristianas y al catolicismo. En realidad, esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy en día aceptada la Navidad. En realidad el origen de la Navidad corresponde a factores históricos que involucran al Imperio Romano. Y no al hecho histórico de conmemorar el nacimiento del niño Jesús. Del origen de la Navidad, se remonta a una celebración romana. Llevada a cabo a finales del año, en torno a la figura de Saturno. Los romanos celebraban la Saturnalia, que era un festival que representaba el solsticio de invierno, entre el 17 y 25 de diciembre, donde se honraba al dios Saturno. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban, bebían vino todo el día. Y hacían sacrificios en el templo de Saturno, banquetes públicos e intercambios de regalos. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el Papa Julio, estableció la celebración de la Navidad el día 25 de diciembre. Y aunque en la Biblia, no es mencionado el día exacto del nacimiento de Jesús. La razón de fijar el día 25 de diciembre como fecha de festejo del nacimiento de Jesucristo, responde a la necesidad de la Iglesia de sustituir la fiesta de la Saturnalia. Y así facilitar la aceptación del cristianismo. Y terminar con los festejos que la Iglesia consideraba paganos. Número 2. Muérdago de Navidad. La decoración con elementos vegetales son típicos de esta época festiva. Desde pinos, abetos, centros de mesa con piñas, ramas de acebo, flores de pascua y, por supuesto, no puede faltar el muérdago de Navidad. Es una de las plantas protagonista de la Navidad. Y se suele colocar en las puertas de las casas o habitaciones. El muérdago era considerado sagrado para los escandinavos y lo consideraban mágico porque permanecía verde todo el año. Algunas personas creen que esta planta cuenta con numerosas propiedades curativas y místicas. Los escandinavos creían que era una planta que otorgaba la paz, ya que bajo ella los combatientes podían declarar una tregua en la batalla o celebrar un matrimonio. Esta tradición tomó un significado más romántico a partir del siglo XVIII. Los escandinavos tenían la convicción de que las jóvenes no podían rechazar ser besadas bajo esta planta y que sería el comienzo de un apasionado romance. Esta tradición se fue extendiendo por toda Europa y se consideraba como una petición de boda, así como una predicción de un buen matrimonio con muchos hijos. Número 3. La historia de Santa Claus. Santa Claus es uno de los personajes más importantes y entrañables de la Navidad. El origen de este personaje tan querido por millones de personas se remonta a un obispo católico llamado San Nicolás de Bari. Él vivió entre los siglos III y IV en la región de los Valles de Licia, que actualmente es Turquía. Sobre este obispo hay diversas historias y leyendas que hablan de sus bondades y regalos que hacía para la gente pobre. Una de estas historias cuenta que en una ocasión se enteró de tres jovencitas que pretendían casarse, pero su padre era muy pobre y no podía pagar la boda. Al saber esto, el obispo Nicolás, pretendiendo realizar la caridad sin ser visto, dejó caer por la chimenea de la casa de estas tres jovencitas, unas monedas de oro que coincidentemente cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado secando. De ahí surgió la tradición de colgar o dejar calcetines para que ahí nos deje los regalos. El personaje de Santa Claus, tal y como lo conocemos en la actualidad, se cree que surgió. A principios del siglo XVII, cuando inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, que hoy en día es Nueva York. Al llevarse con ellos costumbres y mitos, entre estos las historias del obispo San Nicolás, dieron forma a la actual historia de Santa Claus. En cuanto a su aspecto, fue el dibujante sueco Thomas Nash, quien en el año de 1863, le dio el aspecto de hombre gordo y barbudo, con su característico traje rojo, con altas botas negras y gorra. Y en el año de 1931, la empresa Coca-Cola. Contrató al pintor Adosundlom, para que remodelara y actualizara la figura de Santa Claus, y así utilizarla en una campaña de publicidad de la compañía refresquera. De ahí, se empezó a popularizar alrededor del mundo la figura de Santa Claus. Número 4. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad, es probablemente el elemento más reconocido de esta época, ya que millones de familias en todo el mundo, colocan el tradicional árbol para decorar sus hogares y así celebrar las fiestas navideñas. Del origen, de este símbolo navideño, se remonta a los antiguos pueblos del norte de Europa. Cuando los primeros cristianos, llegaron a este territorio. Encontraron una celebración, que se realizaba en honor al nacimiento de Frey, el dios del sol y la fertilidad. Dicha festividad, se hacía colocando adornos en un árbol, que simbolizaba el universo. El árbol, que utilizaban estos antiguos pueblos, es el llamado árbol perene, que se caracteriza por tener hojas que no se caen a lo largo de todo el año. Los creyentes cristianos, observaron que esta celebración, y la fecha de adoración nórdica coincidían con la Navidad. Con la evangelización de esos pueblos, se conservó la tradición, pero se cambió por completo su significado. La decoración del árbol de Navidad, dejó de ser una celebración hacia el dios del sol, y pasó a ser un símbolo para celebrar el nacimiento de Cristo. En la actualidad, los árboles de Navidad, se han convertido en el adorno más significativo de esta fecha. Número 5. Krampus, el anti-Santa Claus. Para aquellos, que no lo conozcan, Krampus es el demonio antagónico a San Nicolás. Es una criatura del folclor de los Alpes. Según la leyenda, este peculiar personaje, es el hermano de Santa Claus. Y en muchos casos, se le representa, colaborando con este último. Mientras Santa obsequia, regalos a los niños buenos, Krampus azota a los que han sido traviesos. Según el folclor, Krampus aparece en las noches del 5 al 6 de diciembre, y se lleva en su saco, a los niños especialmente malos. Los lleva a su guarida, y ahí los azota hasta que se vuelven buenos. Este personaje es descrito con cuernos, pelo oscuro y colmillos. Se cree, que esta leyenda algo olvidada, surgió en Austria, para incentivar a los niños a portarse bien. Número 6. Costumbres navideñas alrededor del mundo. Aunque la Navidad, es algo que se celebra de forma muy parecida en casi todos los lugares del mundo, cada país ha desarrollado sus propias costumbres, y tradiciones. Por ejemplo, en Suecia, se tiene la costumbre, que después de cenar, se reúne toda la familia en la sala, y se sientan a ver series y películas del pato donal. En Japón, la Navidad está considerada, como el festival del amor. Es bastante común, ver a las parejas, disfrutando de románticas noches de velada juntos, mientras que los solteros, suelen estar de fiesta, o buscando el amor de su vida. Otra costumbre de los japoneses, es comprar pollo de KFC para cenar con su familia en la Navidad. Durante esta fecha, KFC ofrece a los nipones, platillos especiales para la ocasión con motivos navideños. En Australia, las tradiciones navideñas se celebran, con arena en vez de con nieve, y con canguros en vez de con renos. Sí, no es broma, en Australia Rodolfo, es un canguro con nariz roja. Además, en vez de una gran cena de nochebuena, o comida de Navidad. Los australianos suelen irse a la playa a hacer una barbacoa navideña bajo el sol, o surfear vestidos de Santa Claus. Prácticamente en todos los países, los más pequeños de la casa, dejan leche, galletas, o polvorones ya sea a Santa, o a los Reyes Magos. En Irlanda, le han dado una vuelta de tuerca a esta tradición navideña, y la han hecho un poco más suya. En vez de estos típicos dulces, los irlandeses prefieren dejarle a Santa Claus, un poco de pudin hecho con vines, o un whisky irlandés. Una curiosa tradición, ¿verdad? ¿Qué te han parecido estas curiosidades? Coméntalo abajo, si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y dejarnos una manita arriba. Me despido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.